No existe O se coge estos malletes que tiene el niño del pueblo Se burló de María Su cadera, su cachete le crece en su pecho, brilla Como una vela prendía La toma por un matrimonio Aunque descienda de rey Y yo le aplico mi ley O se lo lleva el demonio Y yo le aplico mi ley Y se lo lleva el demonio Es tu destino María Como tu piel y la mía Es tu destino María Como tu piel y la mía Arriba ese tambor Pa' que baila madre y padilla Con su buena negra Ay, no más, tambor Ay, no más, tambor Fuera De baile la mexicana Yo soy un tigre dormido Que todas las noches sueño Con el mundo que dejé Y quitaré Y quitaré vengativo Cuando lo negro sea bello La cadena de mis pies Consuélate, niña mía Con el ejemplo de Dios Y sueña que te pasó Como a la Virgen María Y sueña que te pasó Como a la Virgen María Es tu destino María Como tu piel y la mía Es tu destino María Como tu piel y la mía Como tu piel y la mía